¡Mira cómo se relaja! Miren los ojos, la trompa, la parte ocita de la boca, las orejitas. ¡La cola aquí! ¡Uy! ¿Cómo estás haciendo con tú? Les saludo desde el norte de Tailandia, específicamente en Chiang Mai. Y llegamos a esta magnífica ciudad y nos vinimos de inmediato al santuario de los elefantes. Elefante. Justo llegando, les voy a poner imágenes, un elefante me cayó a besos. Ese abusador agarró y me comenzó a chupar el cuello y me dio un beso en la boca. Justo llegandito estuvo interesante la situación. Nosotros son alrededor de las 8 y 30 de la mañana, tenemos que esperar hasta las 2 de la tarde para hacer el check-in. Sin embargo, el personal del hotel nos ha comentado que si la habitación está lista antes, podemos entrar sin ningún tipo de problema. Vamos a recorrer todo este sitio porque ya hay que comenzar a conocerlo, hay que comenzar a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, miren, acá miren que actualmente va un guía y miren el elefante de dónde va allí. ¡Qué hermoso! Miren, chequen. Miren cómo va allí, siguiendo a su guía. ¡Bien! ¡Wow! Seguramente vamos a estar aprendiendo muchísimo de estos animales acá y cómo viven, de qué se alimentan, cuál es su rutina diaria, sus paseos. Vamos a iniciar el recorrido. Nuestros amiguitos, mírennos allí. Están en la naturaleza, son libres. Miren, están allí. Se echan tierra. Me imagino que para los mosquitos. ¡Oh! Mira, miren cómo hace. Mira cómo para la trompita. Mira cómo para la trompita allí. Estos son grandotes. Bueno, este tamaño medio grandote, grandote. Es chiquito, como el baby. Acá está el grupo de locales. ¡Qué genial, señores! Esto para mí es un sueño cumplido. Nos estaba comentando que este grandote que está acá tiene 70 años. No sé si la entendí mal yo, creo que no, porque me puse el lenguaje de señas ahí. Y la chiquitita que está acá a la izquierda tiene 3 años. Dice que es muy buena. O chicos, perdón. Miren, esto me lo dio el señor acá de regalo. Y fíjense, hecho completamente a mano. Miren la forma que le da y todo. Está brutal. Un regalo de acá de Tailandia. Y miren este amiguito. Me está haciendo señas. Y fíjense, esta es la habitación que nos tocó. La parte de afuera tiene sillita. Ahí para mirar la naturaleza, nuestras maletas y según entramos, miren, nuestra camita, el techo. Increíble. A ver si todas las mosquiteras van, para que no nos coman los empujos, miren, las paredes hechas de bambú. Importantísimo. Aquí tiene baño privado. Miren, estamos encima de la literatura de aquí. Miren la vista del techo que tenemos. Qué crack. Brutal. Nos vinieron a buscar, vamos a ir al Rafti. Hay un poquito de mal tiempo, pero hay que aprovechar. Como les estaba diciendo, miren, ya comenzó a llover, está fría el agua la verdad, pero bueno, no nos preocupa porque esta lluvia suele ser pasajera, llueve 10 minutos, inunda y ya. Tiempo sin montarme en camionetas así. Sobre todo cuando iba para Margarita allá en Venezuela o en Cumaná, lo solía hacer. Así que vamos a darle. Acá miren el caminito de charco, el monte de un lado, miren estos árboles, los gigantes que son, wow, miren esta vaina, piso resbaloso, yoncholas, zapatos blancos de paso, vamos a ver de que color les llegan, están preparando nuestra barca de puro bambú, miren los palitos, miren como son las embarcaciones y allí vamos a ir, miren, se me olvidó comentarle nada a nuestro chaletito, vamos sentados aquí, chaletito, granja, mira que nos hacen fotos, ay, y ya vamos, miren, como va, ya vamos medio hundidos, miren literal quien nos lleva, un pequeño niño piloto, como va y como tiene que tener fuerza en esas manos para ir arrastrando esta valse, esto no lo hace cualquiera, tiene que tener, aparte de equilibrio, agilidad, ya yo me fuese que yo como 15 veces al de río esto. chicos, aquí nos estampamos contra esta vaina, quién le iba a decir, estamos en plena selva, en pleno río asiático, explorándolo, recorriéndolo, disfrutando de este paseo, un poquito también cagado, no le vamos a mentir, pero intentando disfrutarlo al máximo. Wow, es muy bonito las experiencias que se viven viajando y realmente a mí me emociona bastante conocer, disfrutar y aprender de cada sitio que tengo la oportunidad de visitar. Miren aquí a las orillas del río, estas casitas que tienen acá, esto es bungalow, estas mansioncitas, están, miren, aquí las vistas que tiene, wow, está increíble la verdad. Hey! 氣y, heí, heí, huuufa que frío, está frio. Dan My elephant friends, y mira como saludan de la parte de arriba, tienen tremendas vistas estas personas que están acá. Fíjense, ya se va el muchacho en su big barca, como le quieran llamar. Y nos, U Mira donde están allí y mira al baby elefante, el bebé elefante con la mamá, mira como dobla la pierna en la parte de atrás, lo ven, que hermoso. Ahora vamos a continuar de vuelta a nuestro hotel, esto se tambalea que es joder, mira por ejemplo aquí vienen otros muchachos, nosotros compramos la foto que nos hicieron en 150 bahts para colaborar o aportar nuestro granito de arena con estas personas de acá, salió, fin a la foto. Nosotros cambiados con esta magnífica vista que vemos acá, 100% recomendado si vienen, que se sienten a admirar la belleza de este paisaje. Llegar la cena, bai thai, miren como se ve, super super divino, soy amante ya del bai thai acá en tailandia, nuggets, papitas fritas y un postre de banana que gustó gorda. Todo esto incluido el jugo por 11 o 12 euros aproximadamente el total, la verdad que bastante sabroso. Nosotros vamos a cenar acá relajándonos un poco y ya luego irnos a dormir porque mañana les tenemos una sorpresa en la habitación. Miren amigos, acá quienes nos están visitando en la mañana dándonos los buenos días, los mejores buenos días que podemos recibir o que puede recibir cualquier persona en la mañana. Miren donde estamos aquí, acostaditos con nuestro amigo que nos vino. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes que existen en la actualidad. Fíjense, pueden alcanzar hasta 4 metros de altura y pesar alrededor de 7 toneladas. Su trompa, como lo ven acá, formada por una prolongación de la nariz y el labio superior, es una de las características más distintivas de los elefantes. Esta trompa es extremadamente versátil y se utiliza para agarrar objetos, comunicarse, beber agua y hasta para saludarse entre ellos. Y luego, es magnífico inicio de día, como no podría ser otro que se acerque a estas bellezas a nuestra habitación. Fíjense, vienen acá, siguen comiendo tranquilamente. En este caso, dos adultos y este bebé elefante que se me olvidó comentarles el día de ayer. Se llama Ronaldo. Seguramente ese nombre lo habrán escuchado ustedes por algún lado. Y en un rato, sobre las 9 y 30 de la mañana, vamos a estar yendo a bañarnos con ellos. O, en este caso, nosotros, a bañarlos a ellos. Dato curioso, que me dice que no le gustan los perros. Cada vez que pasa el perro, le lanza una patada hacia atrás o le lanza con la trompa hacia adelante para quitarlos. Pero miren los bellos que son. Aquí está Ronaldo alimentándose. Y ella con bananitas. Su piel es extremadamente sensible y tan solo tiene un grosor de 2.5 centímetros. Este hecho hace que los elefantes sean extremadamente sensibles. Sobre todo en la zona como las orejas, la boca o la parte interna de las patas. Comentan que comen unos 300 kilos al día. Me gustan. Guau. Acá en este albergue, por ejemplo, vienen a comer una hora por la tarde para que las personas lo puedan ver, jugar con ellos. Bueno, jugar o hacerse fotos o verlos comer, que es lo más habitual. Y ya después también una hora en la mañana y una hora en la tarde. Ya después tienen las diversas actividades, que es acompañarlos a ellos en la selva, a un paseo matutino o en la tarde. Y que coman su cuidado, bañado y demás. La verdad que estos animales son hermosos. Mira cómo aguanta con la patita la comida y después se la manda. Vamos a echarnos un bañito con nuestros amigos. Nos comenta que es Van Jeng, que tiene 47 años. Aquí hay nueve habitaciones. Nos comenta que tenemos dos ubicaciones, donde nos estamos quedando y este a orilla del río. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Generalmente, ellos se suelen echar tierra en el lomo y sacudirse con la oreja para refrescarse y quitarse los mosquitos. Tiene el baby elephant. ¿Cómo le gusta el agua? Mira cómo se relaja. Vale, echamos agua. El dam lo podemos restregar, bañarlo. Mire cómo se baña este gordito. Y esa agua está fría. Mire cómo se queda. O sea, cómo está tranquilito el muñecote este. Allí Eddie, water. 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 Aquí se paró. Mira, aquí estamos en el servicio de limpieza de este bebé grandote. Mira. Mira, Eddie allí, o sea, le das comida. Él va posando. ¡Gracias! Y estos, cabe destacar que no son los más grandes, es más pequeño que el africano para que lo tengan en cuenta y miren la dimensión de este amigo mío. Miren la cola y como ¡Uy! ¿Cómo está haciendo pupú? Y bueno amigos, nosotros desde acá, desde este magnífico río asiático, despedimos este video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, espero se hayan disfrutado esta experiencia como nos la disfrutamos nosotros. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. ¡Chao, chao desde Asia!